¡Muy buenas a todos amigos! ¡Soy Vlad! ¿Qué tal estáis? ¡Y bienvenidos una vez más al canal! En el vídeo del día de hoy vamos a abrir la caja que solo contiene pistolas, así que para que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Y vamos a ver si tenemos suerte! ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! Hoy vamos a abrir una de las cajas más caras que hay. Esta cajita de aquí vale más de 8 euros junto a la llave. Cada vez que le demos a este botoncito verde serán 10 euros. ¿Por qué me ha atrevido a abrir esta caja si es tan cara? Porque resulta que yo esto creo que no se cumple en ninguna caja. Todas las skins menos estas dos, si nos toca Factory New nos haría ganar dinero. Da igual que sean las azules que os estoy enseñando, morada, rosa, roja. Esta, bueno, son 75 pavos, es una barbaridad. Pero lo dicho chavales, exceptuando estas dos, el resto, si nos toca Factory New nos hace ganar bastante dinero. De hecho esta vale 25 euros, por lo tanto, bueno, vamos a darle caña. Vamos a ver si tenemos suerte que últimamente no nos va muy allá. Y además... ¡Factory New! ¡Let's fucking go! ¿Cómo? Oye, oye, es el arma más cara que nos puede salir. Más de 70 euros, chicos y chicas, vale bastante más que la roja. Por lo tanto, de momento, oye, me he gastado, si no me equivoco, la friolera de 400 y algo euros. No empezamos mal. Además, chicos y chicas, oye, vamos a ver el estado. Minimal wear. Pero es que voy a revisarlo yo tranquilamente. Aún así, creo que hemos ganado dinero en esta apertura. ¡10 euros! Ojito que a lo mejor no era tontería abrir esta caja. Si nos toca el dorado, tiene cuchillos increíbles. Bayonetas, M9s, Karambit, tiene una barbaridad esa a la que no buscábamos. Por lo tanto, chicos y chicas, oye, vamos a ver qué tal. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver si vosotros me decís... ¡Oye, le ha abierto Blackie! ¡Me ha ido bien! Oye, está track deplorable. Dudo mucho que esto valga lo de la caja, la verdad. Vale, 2 euros, lo dicho. El juego ha terminado. Vemos algunos disparos. Las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores. ¡Solo mira eso! Se perdió la explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una caja con skins increíbles de Keydrop. También tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comentar y un bono del 10% del depósito. Pero bueno, vamos a darle caña. Como sabéis, a mí me gusta abrir cosas diferentes todas las semanas. Y en cuanto he visto que esta caja iba tan bien, he dicho, vamos a darle caña. Eso sí, es cara de cojones, por favor. Que haya muchísimo apoyo en este vídeo. Y ojalá, chicos y chicas, llegue el Día del Dorado. Porque, pues este 2023 hay una sequía. Espero que llueva un poquito de... Bueno, iba a decir una cosa que no voy a decir porque iba a sonar muy mal. La madre que me puto parió. No, 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 no. Ya tengo un clip, joder. En fin. Venga, chavales. Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a ver si la opción no es tan dolorosa. Yo, como sabéis, yo buscando el Dorado por muchas cajas, nos está dando. Ojito moradito, casi nuevo. Posiblemente también nos haga ganar dinero. Y os recuerdo que las rosas son muy importantes porque en esta caja... Joder, cuatro duales seguidas. Porque esta caja solo tiene una roja. Por lo tanto, la gente que quiera hacer contratos muy caros como Dragon Lore o barbaridades así... Ojito si nos toca Factory New. No va a ser Factory New ni de mierda por el de haste. Ah, tío. Como estaba diciendo, buscan skins rosas que solo contengan una roja. Por lo tanto, estas skins rosas son muy importantes a la hora de hacer contratos. Y que salgan el porcentaje más deseado, ¿no? Para conseguir la skin que quieres. Por lo tanto, si nos tocan rositas, bienvenidas sean. Que como sabéis, el porcentaje de conseguir rosas era un 2% o algo así. Es poco, pero oye, a la primera nos ha salido... Ya de hecho, llevaremos más de 100 euros recuperados. Por lo tanto, ni tan mal. Aunque claro, para llegar a los 400 hace falta un milagro. Que esto sea Factory New sería uno de ellos. Nos ha salido Field Tested. Vale. Hoy, por cierto, vamos a abrir, si no me equivoco, 40 cajas. No he llegado a las 50. No tenía el balance. Porque encima, con el tema del... Estoy cagado. Os voy a contar un poquito mi vida, ¿vale? Estoy cagadísimo, chavales. Porque la semana que viene tengo un viaje. No puedo decir dónde es. Pero son tres días. Y luego, la semana siguiente... Si no me equivoco, ¿qué es? El 17. Me voy a Tokio. Y me voy básicamente... Pues del 17 al 26. En esos días no podré grabar vídeos, ¿vale? Pues, como sabéis, está el rumor de que el 14, Counter-Site 2, puede hacer un poquito del traviesillo. No sé de qué forma. Me cago en mi puta santa calavera. No sé de qué forma lo voy a hacer. No sé de qué forma lo voy a hacer. Si enseñando algo más de la beta. Si dando la beta abierta. Si sacando el Counter-Site 2. No tengo ni puta idea. Pero como salga el 14, significará que tengo básicamente de dos a tres días para hacer contenido para casi dos semanas. Ojalá, ojalá, espero un poquito Counter-Strike a que salga la segunda edición. Porque, como sabéis, estoy... Bueno, llevo subiendo vídeos diarios desde hace muchísimos años. Voy a saco, voy a por todas. Y perderme ese momento a mí me haría muy triste, la verdad. Espero que, si sacan algo, lo pueda grabar un vídeo desde Tokio. De hecho, voy a llevar material, ¿vale? Voy a llevar un portátil, micrófono y demás para poderos traer el mejor contenido posible. Así que nada, estad atentos a ese día 14, como digo. Y ojalá suceda la magia, chicos y chicas. Y si sale algo, por favor, que sea para cuando regrese y le demos gaño a todos juntos. Aunque todo el mundo estará pensando, Black. Pero que te jodan a ti, ¿no? Tú vete a Tokio y déjanos disfrutar. Hay dos, pero me entendéis, no me entendéis. Vale, venga, va. Nos quedan menos de 20 cajitas ya. Caja interesante, cuanto menos. Personalmente creo que va a subir de precio por el motivo que os he dicho. Podéis mirar todas las cajas. Es que ni de coña una caja te permite tener un retorno tan grande como esta, ¿eh? Si tienes suerte. Porque ya me conocéis a mí, ¿no? La suerte no es una de mis cualidades. La estampada sí es. Mucha moradita. Hombre, lo bueno es que podremos hacer contrato con las moraditas, ¿no? Podemos comprar moraditas que no valgan tanto dinero e intentar hacer un contrato 50%. Y si tenemos suerte, que nos toque la P250 o la CZ. El caso es que solo hay dos rosas en esta colección. Por lo tanto, siempre jugaríamos con un porcentaje en contra. Cosa que no me gusta, tío. No me gusta. Venga, va. Por favor, tío. Llevo muchísimo tiempo esperando el puto dorado. Ay, Dios mío. Me parece que he comprado más cajas de las que... De hecho, solo tengo dos euros ahora mismo en el balance. No me puedo permitir abrir más que las seis que me quedan. Pero he comprado... Me parece que he comprado cinco más. ¡Va, la guardaré! La guardaré a ver si suben. Venga, por favor, tío. Bueno, se ha tocado mucha USP. Esa es la mejor azul con diferencia que nos puede tocar. Porque es una USP que a las pegatinas le quedan muy, muy, muy bien por los colores que tiene. Nos toca una moradita más. Oye, si no me das el doradito, dame una rosita. Venga, va. Pórtate bien. Por favor, pórtate bien. A ver, una USP me vale. Mientras sea azul y sea USP, yo contento. Tres cajitas. Y con esto vamos a despedir el videíto del día de hoy. ¿Vale? Joder, tío. Es que el problema que me está pasando con las USP es que me están tocando en un muy mal estado. Porque os recuerdo, Factory New son 25 eurazos, tío. 25 es mucho dinero. Pues una más. Y con esto acabamos. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado de esta apertura. Y si queréis más contenido, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.